Déjame decirte, que solo te quiero, que en mis brazos están todo lo que siento por ti. Eres lo más preciado de mucho, lo más, lo más hermoso que he tenido en mi vida. Es un momento que nunca me he imaginado. Por este mismo momento, déjame decirte que te amo, que en todo lo que está, es en todo mi corazón, en lo más profundo de mi vida. Eres tú la única persona a quien le puedo darme confianza. Y mi más triste, admirable sonrisa es para ti. Eres lo más importante de la vida que he escuchado en este momento. Tienes una buena solución para decir solo una palabra. Y esa palabra solo corresponde a decir, yo sí siento algo por ti. Y yo sí siento algo por ti.